Voy a sumar un par de fracciones algebraicas, por ejemplo. Un momento, que voy a hacer un truco aquí. X cuadrado. Lo primero que tienes que hacer es factorizar los denominadores. Yo lo he preparado para que al factorizar este denominador, haciendo la ecuación del segundo grado, te quede X menos 2 por X menos 1. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de X menos 2 por X menos 1, X menos 2 y X menos 1? Obviamente, X menos 2 por X menos 1. Pero, ojo cuidado. Si yo quiero que los tres tengan el mismo denominador para poder operarlos, aquí tendría que poner X menos 1. Pero para que sea equivalente a esta fracción, aquí también tengo que poner X menos 1. Aquí tendrían que poner X menos 2. Y aquí también. Y aquí no tendré que poner nada. Así que me queda partido. X menos 2 por X menos 1. Quedaría X menos 1 más X menos 2 menos 2, que resulta X más X, 2X, 2X menos 5, partido X menos 2 por X menos 1. Se acabó. Perdido. 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 Gracias.